Dijimos que nuestro programa va a ser muy primaveral y yo les quiero dar opciones para la primavera. La mejor opción de un lugar que yo me enamoré cuando lo conocí, recién le contaba a Nacho que no lo conocía, Campanópolis. Vamos a hablar con su dueño, Oscar Campana. Hola, Oscar, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están por ahí? Pero muy bien, muy bien. ¡Feliz primavera! Igualmente, igualmente. Por fin llegó. Ay, sí, era hora, ¿no? Y esperemos que no venga demasiado lluviosa tampoco. Ya pido mucho. Bueno, Oscar, la verdad que yo a todo el mundo le cuento lo que es Campanópolis porque ciertamente me enamoré del lugar. Me parece algo maravilloso y para los que ya te escucharon alguna vez, porque te hicimos una nota acá, pero para los que no escucharon qué es Campanópolis, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, gracias por la presentación. Campanópolis es una aldea de estilo medieval que está construida absolutamente por una persona sin estudio de arquitectura, con materiales reciclados y reutilizados que provienen de varias partes del mundo, ¿no? En su gran mayoría, obviamente, han sido rescatados de las grandes ciudades de Argentina. Esto nace por Antonio Campana, mi padre, que, bueno, era un comerciante que en un momento le encuentran hace 35 años atrás de hoy un problema de salud, una enfermedad terminal, y decía, era un vuelco en su vida, bueno, muy importante y empezar con esta locura, por así llamarlo, ¿no? Contame cuando, porque Campanópolis está, a ver, tu padre la creó y está cada día más linda, ¿qué sentís cuando ves este sueño de tu padre que sigue vivo y que cada día está mejor? Bueno, son sentimientos encontrados, porque el que lo ve hecho, siempre doy el mismo ejemplo, quien tiene un papá que fabrica helado, el helado de chocolate no le llama la atención, y esto de alguna manera me pasa lo mismo, uno, nos criamos con esto, ¿no? Papá, mis compañeros del colegio en su momento decían, uy, vamos a ver las casitas de tu papá, entonces, es difícil darte cuenta de la dimensión de la obra, salvo, bueno, cuando pasa que viene gente a visitarlo, toca una nota como esta, de que uno se concentra un poco más y demás, ¿no? Pero bueno, es un legado muy lindo, es una carga emotiva fuerte y sobre todo, es una tarea titánica llevar el lugar adelante, ¿no? Sí, claro, claro que sí. A mí me sorprende, bueno, yo me sentí como si estuviera dentro de Harry Potter, en serio, era tremendo, muy lindo, muy lindo, además esas escaleras que van al cielo, esas puertas que te llevan a nada, digo, es todo muy mágico, muy misterioso, muy lindo escuchar de los guías que están en Campanópolis toda la historia que ustedes tienen. Sos una gran vendedora del lugar, la verdad que... No, en serio me enamoré, te juro, te juro que es muy lindo. Bueno, mira, primero te agradezco mucho tus palabras, y segundo, que realmente trabajamos mucho para eso, para que la gente pueda entender el mensaje de lo que es Campanópolis, porque la verdad que esto no es que lo hizo una empresa, esto es un trabajo realmente, como te mencionaba, titánico, que se ha hecho toda fuerza de voluntad, sin planos, con la creatividad, con el amor, con todo lo que se perdió un poco ahora, con el trabajo fundamentalmente, porque Antonio se pasaba ahí 16, 17 horas por día. Hoy la gente no labura, nadie quiere trabajar, y todos se quejan, así que... Sí, es cierto, es cierto, la cultura del trabajo viene difícil, y tu padre claramente acá la dejó plasmada. Sí, bueno, lógico, mi padre la dejó como en la familia, porque los tanos somos de laburo, uno se queda durmiendo más horas y tiene menos tiempo despierto, hay menos posibilidad de hacer cosas, así que un poco despertar eso, ¿no? Oscar, contame, porque para la primavera ustedes prepararon algo muy especial en Campanópolis, contame la gente que diga, uy, bueno, me meto, ¿y qué puedo hacer en Campanópolis en esta primavera? Bueno, todos los meses tratamos de darle un tinte diverso a Campanópolis, ya su estructura es, bueno, bastante importante, y por la locura y el mensaje que deja, pero todos los meses tratamos de dejarle a los pasajeros, a los visitantes, un mensaje. En el mes de la primavera, aparte de ver la aldea y demás, armamos un sector muy lindo con el tema del renacimiento, el florecer, y todos los visitantes se pueden llevar semillas para poder plantarlas y recordarnos, y llevarse ese mensaje de Campanópolis, de vida, ¿no? Recordá que papá tuvo cuatro operaciones de cáncer que le aparecieron en forma muy mística, él pudo salir de eso, y es también ese mensaje de la fuerza de voluntad. Sí, porque además a tu padre le habían diagnosticado que, bueno, le quedaba muy poquito y terminó Campanópolis. Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que, bueno, en esta época de la primavera, dejamos un poco ese mensaje, como te mencionaba. Yo antes también decía que en Campanópolis, además de recorrerla, podemos hacer un picnic también, hay salones para aquellos que a lo mejor dicen, yo quiero hacer una fiesta ahí porque me encantaría, ¿también se puede? Sí, lo que tenés ahí en Campanópolis es que tenés como una diversidad que podés hacer desde un evento para mil personas hasta un evento de cinco, visitas guiadas, foto y video social para niñas de 15 años que se quieren ir a hacer sus fotos de los 15. La verdad que es interesante eso también, ¿no? La diversidad que te da el lugar es muy buena. Bien. ¿Cómo se puede ir a Campanópolis? Está muy cerquita de la Ciudad de Buenos Aires, pero también sabemos que hay un servicio de combis que podemos usar y que nos deja puerta a puerta, más o menos. Correcto. Mirá, desde la página web o en todas las redes sociales, buscando Campanópolis, hay una especie de e-commerce en donde tenés absolutamente toda la información. Y sí, la gente puede ir en servicios de transporte público, también hay algunas empresas que se dedican justamente a trasladar turistas y también podés ir por si tenés algún automóvil o alguna motocicleta, también podés ir en tu medio de transporte propio, digamos, ¿no? Bien. Yo hablé de hacer picnic, o sea, nosotros podemos llevar una canasta con comida y nos sentamos ahí al aire libre a comer. Totalmente, totalmente. En Campanópolis nos gusta siempre romper estructuras, no queremos restaurantes como en otros parques, queremos que la gente en lo posible tenga el celular para sacarse una foto, que se desconecte, que se siente en el piso, que conecte con el suelo, que conecte con la historia y que se lleve un mensaje sobre todas las cosas que es lo que hoy en día por ahí más difícil es, ¿no? Pero que se lleve este mensaje, como mencionábamos antes, de laburo, de amor, de, bueno, un montón de cosas que hoy por ahí se fueron perdiendo y estaría bueno que se vayan recuperando, ¿no? Pero ¿sabés qué importante es lo que estás diciendo, no? Porque al margen de contarles la belleza del lugar, ¿no? Y eso es cierto que te desconectás, porque la verdad que uno cuando empieza a ver todas estas cosas te terminás desconectando, te querés sacar las fotos, disfrutás con los otros con los que vas. ¿Qué importante es que siempre que hablé con vos quieras dejar este mensaje, ¿no? De trabajo, de esfuerzo, de que las cosas se pueden hacer. Digo, en días como los que estamos viviendo, ¿qué importante es esto? A través de una visita, de hablar con los turistas, de mostrarles el lugar. ¿Qué importante es? Bueno, muchas gracias. La verdad que es un poco la idea y sostener en el tiempo... Yo tengo una frase que dice que las cosas no se dicen, se hacen, porque cuando se hacen se dicen solas. Y es un poco sostener en el tiempo lo que uno dice, ¿no es cierto? Porque si no, todo el mundo habla, pero después no hace nada. Así que, bueno, qué bueno este mensaje que vos también dejás. Yo les cuento a la gente, y bueno, si ven las redes sociales mías, yo cuando le hice una nota para televisión a Oscar, me caractericé porque en el lugar también uno se puede vestir estilo medieval, ¿no? Sí, es verdad. Muy bien, muy bien. Qué grande. Sí, eso está buenísimo. La gente cuando está ahí puede... Tenemos una especie de ataviajes de época, entonces te podés tomar unas fotografías con ropa de la época, que también está buenísimo. Está muy divertido, está muy divertido hacer eso. Sí, sí. Y como yo soy tan tímida, bueno, qué sé yo, me vestí así. Pero... Qué bien, qué bueno. Fue muy divertido además para la gente que va. Cuando descubre... Yo vi los que íbamos, cuando descubrimos esto nos tiramos todos a ponernos algo de época y nada. Me imagino. Es muy lindo. Es muy lindo. Es que realmente no tenés oportunidad tal vez en otro sitio por las características. Bueno, está buenísimo. Es que además combina con la foto porque el entorno más la ropa y decís, ya está, es un viaje en el tiempo. Está divino. Sí, claro que sí. Tal cual. Oscar, muchísimas gracias. Felicitaciones en serio por el trabajo, pero por sobre todo por el mensaje que dejan. Bueno, gracias. Así que abrazo enorme. Gracias por darnos el espacio porque gracias a medios como el tuyo, personas como ustedes, podemos transmitirlo. Así que estamos muy agradecidos. Para eso estamos. Abrazo, Oscar. Que tengas buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Oscar Campana, que es el dueño de Campanópolis. Búscalo así, en las redes sociales Campanópolis, que es Ciudad de Campana, que en realidad no es porque está en esa localidad, sino porque su creador se llamaba Antonio Campana.